¿Qué es el socialismo? Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es el socialismo para usted ahora? Para mí, el comunismo. El que el propio Marx definió como comunista, como el comunismo. Socialismo. Nadie le tenga miedo a eso. Ese es el camino, yo no tengo la menor duda. El socialismo. Si es que el socialismo es la única salida, reorganizar la economía con una visión productiva. Esa es la patria de los socialistas. Yo soy comunista, yo soy comunista, yo soy comunista. Gracias. Bien, cuando escuchen la palabra socialismo y comunismo, reflexionen, vuelvan a ver este vídeo y entiendan que socialismo y comunismo es ruina y miseria económica. Buenas noches.